Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al unboxing de lo que hemos comprado yo y Amiga de los chinos. Y bueno, bueno, en el horario vamos a mostraros primero. Una lupa gigante. Una tarjetera, bueno, dos. Es que no veo la otra tarjetera. Por cierto, Amiga, estoy grabando. Aquí la otra. Esta es la negra mía y la... no. No mides esto. Un cable para los chinos. Hay un cable para la tele. También... Superglobo. Rosa. Que los dos otros que viven estaban pinchados. Y... No, la última, pero no menos importante. Bueno, es el más importante, el más chulo. Fuera bolsa. Pociones. De mainka. Y bueno, primero que todo, vamos a... A abrir la lupa. Bueno, la lupa la dejaré para luego. Y primero la tarjetera. Si veis el cambio de cámara es que estamos grabando con la de Onija. Fuera placidos, fuera caca. Y bueno, ya veis que las hojas son... Tú ves... Que... Ya se para que puede servir para poner hojas de caja. Que ahora no la tengo por aquí. Y bueno, ya... La otra. La otra caja... Ah bueno, la otra tarjetera. Y ya viene a ser lo mismo. Mierda. Los papelitos blancos estos. Como se llame. Mierda. Mierda. Los papelitos blancos estos. Como se llame. Mierda. Mierda. Si этpe pedazo globo chavales. Voy a hincharlo un poquito. No. Bueno, la lupa la dejaré para luego. Y primero la tarjetera. Si veis el cambio de cámara es que estamos grabando con la de Onija. Fuera placidos fuera caca. Y bueno, ya veis que las hojas son... Dules. Que ya se para que puede servir para poner hojas de caja. Que ahora no la tengo por aquí. Y bueno, ya... La otra. Otra caja, bueno la otra caja genera, que ya viene a ser lo mismo. Mierda, los papelitos blancos estos, como se llame. Viene a ser lo mismo. La única que, hola, que ya esta quitada. Ve, aquí están las dos. Bueno, vamos a poseerla en los blocos. Se quito todo y ya se la cae. Mira que pedazo de globo, chavales. Voy a hincharlo un poquito. No me apuntes a mi, eh. A mi no me has apuntado, supongo. Bien, no estaba pinchado bien. Huelve la chino. En un chino hay de todo. En un chino hay de todo. Bueno, aquí... Bueno, tras mucho rato de intentar abrir, voy a probar una teoría. A tirarlo así por detrás y a ver si funciona. A ver con esta piedra, aquí abajo. Si cascamos mucho, eh. Si. Bien. Y listos, eh. Yo me voy a traer. Ya está. La super lupa. Lupa. Lupa pequeñita. La más pequeña que había. Es la más grande Tranquilito Lupa estela Sensible Tonto ¿Por qué no relajas el querido? Me acaba Sí, chaval Vosotros no lo veis Pero aquí es una flipada Y bueno Estas son Fuera 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 La compra que hemos Así, más bonita Que hemos hecho hoy en los vecinos Espero que os haya gustado Dale a like Suscribíos Y no dejéis dejar Vuestro comentario Adiós